Describe el comportamiento de la función q alrededor de su asíntota vertical en x igual a menos 3 y aquí nos dan nuestra función q de x ¿verdad? es x cuadrada más 3x más 2 dividido entre x más 3, muy bien entonces como siempre pues si ya estás familiarizado con este tema, te invito a que hagas una pausa y trates de resolver este problema por tu propia cuenta y si no estás familiarizado de todos modos vamos a hacerlo juntos. Muy bien, entonces aquí tenemos nuestra función q de x ¿verdad? esta función es una función racional, es decir es el cociente de dos polinomios y digamos cuando estamos trabajando este tipo de problemas a mí lo que me gusta hacer es tratar de factorizar todo lo que se pueda factorizar así que vamos a empezar con eso, vamos a ver si podemos factorizar este numerador, entonces tenemos que pensar en dos números que multiplicados nos den 2 pero que sumados nos den en 3 y si lo pensamos detenidamente pues 2 y 1 funcionan ¿verdad? 2 por 1 es 2, 2 más 1 es 3 así que esto se factoriza como x más... vamos a poner primero x más 1 que multiplica a x más 2 y todo esto va dividido entre x más 3 ¿verdad? esta es una forma equivalente de la expresión anterior y si a lo mejor este método que utilizamos aquí te resulta algo extraño, te recomiendo que veas los videos sobre factorización de funciones cuadráticas aquí en Khan Academy. Muy bien, entonces ya con esto podemos observar algunas cosas, por ejemplo notemos que cuando x vale menos 1 o cuando x vale menos 2 el numerador se anula pero el denominador no ¿verdad? el denominador sólo se va a anular cuando x es igual a menos 3 y x igual a menos 3 es un muy buen indicio de lo que... de donde vamos a encontrar una asíntota vertical ¿verdad? y de hecho recuerden por qué se les llama asíntotas verticales, se le llama asíntota vertical porque la función alrededor de ese valor se ve más o menos así ¿verdad? tiene una asíntota vertical o bien puede ser que crezca por el lado derecho y decrezca por el lado izquierdo o puede ser que crezca por ambos lados o decrezca por digamos por ambos lados también ¿verdad? entonces bueno cualquiera de estas combinaciones podría ocurrir, muy bien, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? digamos ¿qué tal si ponemos una recta numérica para ir distinguiendo los valores que tenemos? entonces digamos los valores importantes que hay que notar serían menos 3, menos 2 y menos 1 ¿verdad? estos son digamos como los 3 valores importantes que deberíamos considerar que de hecho es cuando se anula el numerador o el denominador, entonces nos preguntan o más bien nos piden describir el comportamiento de la función q alrededor de la asíntota vertical en x igual a menos 3 que de hecho ya vimos que hay una asíntota vertical ¿verdad? entonces la pregunta ahorita es ¿qué significa esto verdad? x flecha menos 3 menos y en realidad esto significa que x se aproxima a menos 3 del lado izquierdo, es decir con valores más pequeños que menos 3 ¿verdad? son valores más pequeños que menos 3 entonces en realidad se está refiriendo, lo voy a hacer con un color más claro, se está refiriendo a todos estos valores, a todos los valores de x que sean más chicos que menos 3 ¿verdad? vamos a aproximarnos con estos valores hacia menos 3 pero del lado izquierdo, entonces si pensamos en que tomamos valores de x más chicos que menos 3 ¿qué signo tiene este factor? bueno algo más chico que menos 3 le sumamos 1 pues nos queda algo negativo ¿verdad? algo más chico que menos 3 y le sumamos 2 nos queda algo nuevamente negativo y algo más pequeño que menos 3 al sumarle 3 todavía nos queda algo negativo, entonces a medida que nos vamos aproximando a menos 3 del lado izquierdo obtendremos valores negativos, el detalle es que estos valores negativos se harán cada vez más y más y más grandes bueno por supuesto podríamos pensarlo que se harán más negativos ¿verdad? por ejemplo a lo mejor primero es menos 1, menos 10, menos 25, qué sé yo pero el punto es que se van haciendo más grandes, por ejemplo vamos a intentar con un valor particular, digamos pensemos en q evaluada en menos 3.1 ¿cuánto valdría q evaluado en menos 3.1? por supuesto aquí ¿verdad? ese es un número muy cercano a menos 3 ¿verdad? es muy cercano a menos 3 pero está del lado izquierdo, digamos que por aquí estaría el menos 3.1 ¿verdad? entonces menos 3.1 más 1 nos da menos 2.1, luego menos 3.1 más 2 nos da menos 1.1 y ahora en el denominador ¿qué es lo que vamos a tener? menos 3.1 más 3 nos da menos 0.1 entonces aquí es claro que tenemos un número negativo ¿verdad? es menos por menos entre menos nos da menos ¿verdad? pero estamos dividiendo entre un número muy 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 cercano a 0 ¿verdad? eso significa que este número en total nos va a dar muy grande ¿verdad? nada más que va a tener un signo menos ¿verdad? e incluso podríamos por ejemplo nosotros intentar ¿qué pasaría si ponemos menos 3.1? entonces aquí nos quedaría menos 2.1 aquí sería menos 1.1 y aquí menos 0.1 ok sería menos 0.1 y otra vez queda un número negativo dividido entre un número muy cercano a 0 entonces esto hace que se vaya haciendo cada vez más y más grande aunque con signo negativo entonces podemos decir que a medida que x se aproxima a menos 3 del lado izquierdo entonces la función tiende a menos infinito ¿verdad? entonces esta es una opción o bien podríamos pensar que esta puede ser otra opción viable ¿verdad? el punto es que cuando nos aproximamos a menos 3 del lado izquierdo la función se hace muy grande pero con signo negativo ¿verdad? ahora pensemos qué es lo que ocurre cuando x se aproxima a menos 3 pero ahora es del lado derecho ¿verdad? es del lado derecho eso es lo que significa digamos esta notación es decir nos vamos a aproximar con valores que se encuentran del lado derecho de menos 3 ¿verdad? entonces estos son los valores de x mayores que menos 3 y digamos aquí es menores que menos 2 entonces vamos a dejarle una bolita abierta ¿verdad? ok entonces ¿qué es lo que ocurre cuando x es más grande que menos 3 pero más chico que menos 2? bueno si tenemos un valor más grande que menos 3 pero más chico que menos 2 este número de aquí x más 1 sería otra vez negativo ¿verdad? digamos que el límite sería menos 2 más 1 que sería menos 1 y es negativo ahora si x es más chico que menos 2, x más 2 nuevamente será negativo ¿verdad? digamos es un número más negativo que menos 2 al sumarle 2 sigue siendo negativo pero ahora x más 3 ¿cómo sería? bueno si tenemos un número más grande que menos 3 o podríamos decir que es menos negativo que menos 3 al sumarle 3 pues ahora nos queda un número positivo ¿verdad? entonces todo esto nos da un número positivo por ejemplo vamos a intentarlo con un valor particular q evaluado en menos 2.99 ¿verdad? q evaluado en menos 2.99 menos 2.99 está por arriba de menos 3 y por abajo de menos 2 ¿verdad? y aquí ¿qué tendremos? menos 2.99 más 1 será menos 1.99 esto multiplica a menos 2.99 más 2 que es menos 0.99 ¿verdad? y esto irá dividido entre menos 2.99 más 3 que es 0.01 entonces podemos ver que este número es positivo y estamos dividiendo entre un número muy cercano a 0 eso quiere decir que todo este número será muy muy grande lo cual nos ayuda a ver que a medida que x se aproxima a menos 3 por el lado derecho esta función toma valores cada vez más grandes y positivas es decir a medida que x se aproxima a menos 3 del lado derecho por ejemplo q de x tiende a más infinito entonces digamos la mejor opción que describe o la opción que describe mejor a la función ¿verdad? alrededor de la asíntota es esta.